Con el permiso de la mesa directiva, muchas gracias compañeras y compañeros diputados, gente que nos ve desde sus casas en las redes sociales, la gente que está aquí con nosotros acompañándonos. No me queda más que sumarme al apoyo que como bancada y como coalición hemos decidido dar a esta iniciativa. Celebro que se pueda votar de una manera al parecer unánime incluso por nuestras compañeras y compañeros en la oposición, compañeras en la oposición, porque creo que lo más importante en estos momentos es dar un voto de confianza a quien, suscribo lo que dice nuestra compañera Maritza Basurto, quien se ha atrevido a hacer algo distinto. No podemos pensar en dar un término a los resultados, sino en dar todo nuestro apoyo, tanto como ciudadanos como quienes somos servidores públicos, a caminar todos los días de la mano de estos ciudadanos que vienen de sufrir las consecuencias de un sistema y un esquema económico que destruyó a la sociedad impuesto desde los poderes públicos en México hace como 40 años y de quienes apostaron por sacar al ejército a las calles sin ningún tipo de normatividad, pensando en una mano dura que también pudiera ser utilizada para legitimar un gobierno que no tenía esa calidad de legítimo y que a la postre destruyó también al tejido social. De quienes apostaban a la desaparición del Estado de Derecho y en los hechos argumentar la necesidad de matar a la población que había incluso tomado la decisión de optar por conductas antisociales ante la falta de oportunidades derivada del esquema económico empobrecedor de la población en general. Sabemos que esto fue un fenómeno global y que las consecuencias pues las estamos viviendo. van a tardar, van a pasar muchos años antes de que todo esto se logre revertir, pero aquellos agoreros de la fatalidad como solución de las ejecuciones masivas como solución de la desaparición de los seres humanos como solución a un problema de conductas antisociales deben de tener en cuenta que hay que tener calidad moral también para sumarse a la reconstrucción de aquello que realmente era fallido, que era ejecutar a seres humanos desde el Estado sin un esquema de respeto a los derechos humanos, sin un esquema de oportunidades para el desarrollo, sin un esquema de establecimiento de una educación pública que formara seres humanos y sí con la entrega de las instituciones públicas a manos privadas, con la desaparición de los derechos obreros, de los derechos de la población a tener una vida digna y que pues hacen falta manos y las manos de aquellos que una vez apostaron por esta destrucción son bienvenidas también para ayudarnos a reconstruir y para ayudarnos a darle el apoyo a la gobernadora a quien aplaudimos el esfuerzo que está llevando a cabo y también de mi parte felicitar a la comisión de seguridad que llevó a cabo los análisis y discusiones acerca de este tema y al secretario de seguridad ya pronto ciudadana que tuvo a bien así como la secretaría del secretariado de seguridad pública, la secretaria de gobierno que tuvieron a bien aclararnos las dudas que tendríamos al respecto de este esquema novedoso que pone al ciudadano como el centro de atención, ya sea desde su puesto de su cargo de autoridad o desde su postura ciudadana para tener una mejor vida. Es cuanto por mi parte.